La tensión en la región del Medio Oriente llegó a niveles inquietantes, provocando que la embajada de los Estados Unidos en Beirut emitiera una alerta de seguridad urgente. A través de un comunicado oficial, se instó a todos los ciudadanos estadounidenses en el Líbano a abandonar el país cuanto antes. Aunque el aeropuerto internacional Rafik Hariri sigue funcionando con normalidad, las opciones de vuelos disponibles podrían no estar garantizadas por mucho tiempo. Es por eso que se hace un llamado a los ciudadanos estadounidenses a que emprendan su salida de forma inmediata. Se alienta encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses en el Líbano a que se marchen de inmediato, se lee en el comunicado oficial. Desde el pasado 27 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos incrementó la capacidad de los vuelos comerciales para facilitar la salida de sus con ciudadanos. Sin embargo, la embajada alertó que la disponibilidad de estos vuelos adicionales no continuará indefinidamente. Para aquellos ciudadanos que aún no han organizado su salida del país, se les recomienda llenar un formulario de crisis. Este formulario les permitirá recibir asistencia en caso de necesitar apoyo para obtener un préstamo de emergencia o solicitar un pasaporte urgente. La embajada de los Estados Unidos se pondrá en contacto directamente con ustedes y puede ayudarles a dirigirse a vuelos con asistencia disponibles, indicó la alerta. La embajada de Estados Unidos se compromete a ponerse en contacto directamente con los ciudadanos estadounidenses y coadyugar su traslado hacia vuelos con asistentes disponibles. Se hace hincapié en la importancia de preparar planes de contingencia para aquellos que decidan quedarse en el Líbano en caso de que la situación se deteriore. Las autoridades enfatizaron que estos planes de contingencia no deberían depender del gobierno de Estados Unidos para evacuaciones o asistencia adicional. De acuerdo con la información que les he presentado, ¿están de acuerdo con la decisión de los Estados Unidos de pedir a sus conciudadanos que abandonen el Líbano? Esperamos sus comentarios.